El Hotel Masaya ofrece alojamiento en Masaya. Hay aparcamiento privado gratuito. El Hotel Masaya cuenta con conexión wifi gratuita en todas las zonas. Granada se encuentra a 17 kilómetros del Hotel Masaya y Managua está a 26 kilómetros. El aeropuerto Augusto C. Sandino es el más cercano y se halla a 19 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.